Pues vamos a contar esta noche con la presencia en Telemedina, canal 9 en este programa, punto de encuentro con la presidenta de Mujeres en Igualdad, Celina Matilla, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, tenemos pendiente de hace más de mes y medio una conversación porque estamos interesados en saber cuál había sido la recaudación del rastrillo. Todos los años, por el puente de la Constitución, estamos hablando de, con fecha de 6, 8, 10 de diciembre, ustedes celebran su rastrillo y después de que finalizó el mismo, este año, ¿qué tal la recaudación? Pues ha sido muy positiva, hemos vendido muchísimo, como siempre, se trabaja muchísimo, pero en esta recaudación ha sido, quitando gastos y todo, vamos a ver lo que podemos emplear, han sido 4.538 euros limpios para la restauración de la tabla de la piedad de la colegiata y después el resto, bueno, para comprar alimentos para las familias. De los 4.578 euros que han quedado libres, ¿qué ha sido lo que más la gente, pues el chocolate, por ejemplo? De todo. ¿Alguna cosa que ha comprado en especial? Este año ha sido fantástico porque tuvimos también unas personas, los de antiguo Rembrandt, Chuchi y su familia, nos donaron muchísimo de cuando tuvieron Rembrandt, entonces aquello fue unas cosas valiosísimas, o sea, Belén, si me refiero, que tenía muy valor y la gente que sabía lo que era bueno, te digo que es que llegar y vamos, aquello era, yo me quedé alucinada. Pero también el chocolate, por supuesto, porque es riquísimo y con el chupito de Carmen, que también ya sabes que es espléndido y todo, vamos, que ha sido en conjunto todo. ¿Al final se vendió prácticamente todo o no? Sí, se vendió muchísimo, de hecho tuvimos que sacar alguna reliquia que teníamos por detrás, en la cual que también se vendió bastante, sí hemos recogido este año, vamos, en cantidad, claro, pero sí hemos recogido bastante, pero vamos, que hemos vendido mucho más. ¿Y qué es lo que tiene este rastrillo que gusta tanto a la gente que suele acudir todos los años, que compra lo que allí se encuentra? ¿Qué es lo que tiene? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, yo creo que la gente está involucrada en luchar por el patrimonio de su pueblo para saber que allí no hay distinciones y también yo creo que también que saben para lo que el resto queda, yo creo que quieren contribuir más que nada y ser solidarios. Siempre he dicho a Javier, si te has dado cuenta, que el pueblo de Miner del Campo es un pueblo muy solidario, siempre lo he dicho, y lo he podido demostrar a raíz de tantos años que yo llevo de como presidenta y como llevamos haciendo los rastrillos tradicionales. Empezamos, si te acuerdas, aquí en la sala de exposiciones de Cajada del Parque del Almirante. ¿Hace cuánto tiempo ya? Ya no me acuerdo, yo creo que unos veintitantos años ya. O sea, veinticinco años, pongamos veinticuatro. O sea, que ha habido años de restauraciones, de cosas que se ha hecho, que además se pueden demostrar, porque ahí está y se puede demostrar. Al principio no era para el patrimonio, ¿no? Todo era para el patrimonio. Siempre para el patrimonio, siempre ha sido un poco el fin del rastrillo. Sí, de hecho hay más de cuarenta entrepiezas, restauraciones, más de cuarenta cosas que se ha hecho referente al patrimonio y medio del campo. Y después, cuando empezó así, unos pocos años, ya que vimos que la cosa estaba tan así, pues ya decidimos que dábamos la mitad, lo que es realmente, porque el patrimonio también es muy importante. Yo creo que eso atrae a gente y algo dejarán al pueblo. Y después, claro, para el otro. O sea, este año, de los 4.540 euros... 1.936 son para el cuadro de la piedad o la quinta angustia de la colegiata. ¿Y el resto? El resto se comprará en alimentos. Ya hemos comprado leche. Dentro de un rato, cuando salga de aquí, o perdón, cuando mañana cogeré y emplearemos más en aceite y legumbre, que nos hace falta, porque hemos dado bastante, claro. ¿Se está notando que sigue habiendo muchas familias que necesitan, que suelen acudir a por esos productos? ¿O se ha trabajado un poco ya ese nivel de exigencia de las familias? Hay personas, mira, ahora mismo acabo de encontrarme con una persona que me ha dicho así, él, digo, ¿qué tal vas? Dice, bien. Y sé que está en el paro. Digo, mira, pero ahora de momento tengo cuatro meses de paro, no necesito nada, siempre apoyando a la asociación, siempre ayudando. La gente que nuestra, que a lo mejor va a pedirnos, son, si encuentran trabajo, tienen eso, no acuden, acuden cuando se ven en la necesidad, pero nosotros tenemos personas que son gente normales, ha habido gente con negocios, ha habido gente con sus trabajos, económicamente han estado muy bien, y de la noche a la mañana, pues, se encuentran en unas circunstancias que tienes que alguna, que tampoco damos mucho, vamos, yo creo que dan mucho, sí te damos como un pequeño suspiro. Pero yo creo que sí, que todavía hay gente. Sí. Pues a ver si un año podemos conseguir que se vaya todo destinado al patrimonio, porque no hay gente que lo necesite, pero parece ser que la cosa es complicada pensar que va a ser eso, ¿no? Yo creo que no. Siempre habrá gente, ¿no? Yo creo que es una crisis mundial y lo único que pasa es que, si mientras podamos, pues, ayudarnos unos a otros. Pero es una crisis mundial, no es una crisis solo de España. Vamos, yo creo, no sé, política, no sé, yo lo que veo, lo que escucho, pero yo creo que esto es... Que hay que ayudarnos. Y esas personas que suelen acudir a por productos y de repente llegan y como no les apetece o no les gusta o tienen demasiado, lo tiran a los contenedores, ¿qué te parece? Cuando hay gente que lo está necesitando, que va por ello, ¿no? Eso es indignante, eso es indignante, Javier, eso es muy indignante. Y, de hecho, a ver los ailos, como suele decir los gallegos, ¿no? A ver los ailos. Pero nosotros, hoy por hoy, yo sí es verdad, cuando cogíamos ropa, ha ido gente, ha habido gente, pues hubo personas que nos enteramos de la gente que llevo que alguna vendieron. Entonces me indigné, me enfadé. Incluso yo, como fue Mari, como fue Carmen, nos indignamos y nos enfadamos, vamos a ver, nosotros si te pedimos a ti algo, no está bien que tú lo vendas, tú lo llevas gratis, te lo disfrutas y no puedes dejarlo para otra persona. Y ahí nos enfadamos y por eso quitamos ropa. Pero el otro día, pues ha ido gente también que es necesitada que pide ropa y les hemos ayudado y si no, pues ya cogemos, apañamos a la gente que más conocemos, oye, pues mira, necesito esto, 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 tienes, pero yo no es como antes, porque yo te digo, tiraba. Alimentos, yo creo, quitando ropa, sé que se han tirado al contenedor porque tuve fotos de la persona que lo llevó, hablé con ella y en ese momento la prohibí totalmente que fuera por donde nosotras. No soy nadie para prohibir, también te hay que decirlo, pero no le íbamos a dar, puesto que tiró la ropa porque le dio la gana. Entonces, no. Y alimentos de los que nosotros damos y de las personas que nosotros damos no tiran ninguna. Vamos, porque también de las que van no son gente que se está dando todos los meses y son gente que tampoco llevan el escudo, aunque tenemos algunos productos que a lo mejor tienen, pero muy contados. Y yo cuando me llega al móvil lo que han tirado, veo que nosotros lo compramos en un supermercado, no lo compramos, no nos lo da el banco de alimentos. O sea, que sabemos perfectamente que alimentos nuestros no son. Si no, nos daría mucha rabia y dejaríamos de darlo porque eso no está bien. Por ejemplo, las personas que ahora mismo estén escuchando y necesiten acudir a esa pequeña ayuda, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Mira, también es muy difícil porque, claro, algunos creen que van, van. Después te enteras de cosas que no. Vamos a ver, Javi. Yo me tengo que enterar muy bien porque esto es una asociación sin ánimo de lucro. Esta asociación es de lo que saca de este rastro que da la gente. No tiene ningún ingreso para decir, dedicarnos solo exclusivamente a esas familias. Si tenemos, tenemos. Si no tenemos, no podemos dar. Para eso están las instituciones. Jamás, las instituciones están crúrrogas. Tienes a Cáritas, tienes a la Ayuntamiento, tienes a la Junta, incluso en los conventos también dan alimentos. Van por todos los lados. Pero nosotros tenemos así personas que sabemos muy, o sea, haciendo cierta, que esa es verdad que lo necesitan y que no reciben de otros lados, que están viviendo de las ayudas de los padres o de los hermanos. Pero así por ir, porque digo, yo necesito, pues hay que saber mucho también cómo lo llevas. Porque a lo mejor hay gente que nos va tomando el pelo y después sabemos que es incierto. Porque a verlo también lo hay, claro, como en todos los sitios. Además, que yo les puedo garantizar que... Pero nos lo han dado una vez. Soy testigo de lo que está comentando Celina, porque una vez, hace ya un tiempo, años, hace ya años, pues sentada donde, ahora mismo está sentada Celina Matilla, yo estuve entrevistando a una persona, pues no, pues que era... Era una persona que simplemente nos comentaba que eran necesitados. ¿Qué pasó? Que terminó la entrevista y una vez que acabó la entrevista, Celina se pone conmigo en contacto para ver cómo podemos ayudar a estas personas. Sí. Yo a estas personas les mando que hablen con Celina y luego tú notaste que era un poco una tomadura de pelo, ¿no? Sí, pero es una tomadura, un poco de pelo de Medina. ¿Lo recuerdas, no? ¿Lo recuerdas aquello? Sí, perfecto. Y también, no vamos a dar nombres, pero perfectamente. No, 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 porque ya no... Pero Javier, como eso, hay más personas aquí. Además, de verás, con una persona que esté muy mal, no la verás en los bares y no la verás con el último móvil, puesto que yo tengo, pues, uno normal de hacer comer, digamos, de la... normal. Sí, que viene aquí a pedir ayuda y luego le ves que tiene un móvil de última generación que va a los bares y suele jugar a la máquina de dinero. Eso también. Entonces, es un poco lo que sienta mal, ¿no? Que vengan a pedirte dinero para que se lo... Y ayuda para que luego después lo pongan a la máquina. Pero eso no es el caso nuestro. No, no, no. Es un caso puntual, un caso puntual, pues. Sí, sí. Un caso puntual que tú quisiste ayudar a esa familia porque lo notabas aquí, que estaban conmigo, que lo necesitaban y cuál fue la sorpresa que, pues... Hay personas que a lo mejor te van a decir yo las he visto y las veo, vamos, pero cada uno que haga lo que dé la gana, que están viviendo los servicios sociales y después están, pues, oye, disfrutando de la vida. A lo mejor yo lo haría si no tuviera... Hablamos de unos... Cerca de 2.000 euros que van destinados para esa piedad de la colegiata. ¿Cuándo ya ha comenzado la restauración de la piedad? Sí, está en el taller de Francisco Boyo, ahí en Serrada. Hace un rato hablado con él, me dice que está muy bien y que tiene que estar ya para el día 3, me ha dicho exactamente que el día 3 de marzo tiene que estar aquí en Medina del Campo porque va a ser expuesta en el Museo de las Ferias. Pero me ha dicho que queda destacado preciosa, lo que pasa que yo detalle es que contamos con un director del Museo, Antonio Sánchez del Barrio, que te puedes preguntar, que te puede decir todo, o incluso a Francisco Boyo, pero yo preguntaría a Antonio Sánchez porque, vamos, está enamoradísimo de esa tabla y es el que realmente nos ha dicho que tenemos que para hacerla, nos ha animado, nos ha explicado y va también incluso unida a la confradía porque también se va a celebrar el 450 aniversario de la confradía de Nuestra Señora de las Angustias y como es una piedad también es de las angustias, pues ahí yo creo que va a ser un evento bonito y muy cultural y muy bueno para Medina. ¿Tal mal se ha encontrado la tabla? Me ha dicho que sí, que sí, me ha dicho que sí, ahora yo si quieres cuando salgamos te enseño una imagen que te la voy a enseñar que la tengo en el móvil que me la ha mandado Paco y verás que estaba muy mal y claro, que lo bien que está quedando, lo que pasa que claro, no podemos porque eso que sea un poquito de intriga, ¿no? para que cuando la veas te ilustre, pero creo que es una tabla de bastantes dimensiones, o sea que parece que como está allí parece que... pero no, no, es grande, es grande, me lo ha dicho este chiquito, yo no lo sé porque no se la viene de escuma, pero sí, que está quedando muy bien. El día 3 de marzo la tenemos que ver entonces, Yo creo que sí que en el Museo de las Ferias de Medina del Campo disfrutaremos de esta tabla castellana del siglo XVI. Una tabla del siglo XVI, la piedad, está juntamente en la colegiata, también la Virgen del Pópulo, la Borquilla, San Antonio, gracias a mujeres en igualdad todos los años se suele restaurar una pieza de patrimonio de Medina. Siempre, yo creo que ya llevamos unos 20 y tantos años si echamos cuenta si hay muchísimo en adquisiciones, en restauraciones, en todo hemos colaborado. ¿Quién decide qué pieza se va a restaurar? Es decir, para el próximo año, para este año, tener un superasensor. ¿Quién dice por qué no restauráis esta pieza o esta talla? ¿Quién lo decide? Bueno, en esto, muchas cosas como ha sido de patrimonio ha sido Antonio Sánchez del Barrio. ¿Sabes? Pensé que la asesora dice yo creo que hay que restaurar esta piedad. cuando fue lo de las reales carnicerías, ahí exactamente fue Manuel, el del bar de las reales carnicerías, el que tuvo la idea de que esos frescos, aunque no llegamos nosotros a hacerlo, pero ese chiquito movió todo con nosotras, movimos para, esperamos que este puso todo para que los frescos de las reales carnicerías se restauraran. Después llegamos a la suerte de que esto vino a la Junta, restauraron los dos frescos y ahí nosotros solo colaboramos con con la iluminación, pero hay que decirle que hay quien tuvo todo, aunque nosotros trabajamos, incluso Manuel los apoya muchísimo, parte de su éxito de las luces de las reales carnicerías lo tiene Manuel, Manuel del Bar de las reales carnicerías. Y para este año, digo, para el rastrillo de este año que se ha pensado todo es pronto todavía. Hasta que no está aquí esta piedad, no... No, pero ya sabes que hasta que no llegue la tabla nosotros no pagamos, hay que decirlo también. El año pasado también hubo dos tablas también del museo, creo que pertenecieron a la Fundación Simón Ruy que también restauró este chiquito, Francisco Bollo. Bueno, pues una vez que finalice ya esta restauración que se pague las obras y demás, ¿la asociación qué va a hacer? ¿O entre medias alguna actividad tenéis? Mujeres en Igualdad. Pues tenemos unas cuantas. ¿De aquí al 3 de marzo hay unas cuantas actividades? Para, bueno, mira, sí, sí, vamos, te digo, el 23 de febrero, me tengo apuntado, ¿sabes? porque si no se me olvida. El 3 de febrero vamos a ir al Teatro Calderón, esto no es la casa de Bernardo de Alba, en la cual vamos a contar con la presencia de un actor medinense, Óscar de la Fuente, vamos a verle y apoyarle, puesto que es hijo de una asociada, vamos a estar ahí el día 23 por la tarde, por la noche, la segunda sesión, la segunda sesión de las 8. Iremos a ver a Óscar, porque la verdad que es un gran actor, también contamos con otras, con otras tics muy buenas aquí, también, de Ibero, y esa va a venir aquí a Medina, que también iremos a verla, aquí, al auditorio, y es que hay que aprovechar de esta gente tan buena como tenemos mucho de alguno más. el 23 de febrero vais a Valladolid, después, ¿algun acto más? Pues sí, tenemos ya, estamos ya, preparando y que prácticamente tenemos para el 19 de abril y iremos a ver el guardaespaldas. O sea, Madrid, a ver el guardaespaldas. Claro, claro, sí. Ahí es el momento, viaje, después hay una conferencia que contaremos con la presencia de Rafael Dominguez Casas, que el otro día estuvo ya hablando con él, pero vamos a dejarlo cuando haga un poquito de buen tiempo, porque es que ahora también este ponente tiene que desplazarse desde Valladolid, aquí, entonces, oye, pues es mejor tener buen tiempo, un buen buen tiempo. ¿Y en vez de después, el guardaespaldas, el calderón, la conferencia? Va a venir, va a venir cosas, vienen cosas, Javi, es constantemente los talleres, las... Me imagino que luego ya la clasura de los talleres, ¿no?, de cara al mes de mayo. Habrá una exposición y habrá otras cosas, sí, hay también novedades, pero ya también tenemos cerrado con el Centro Cultural cosas, pero eso lo vamos a hacer porque si no se olvida, pero sí hay actividades bastantes hasta el mes de junio. Y luego ya llega verano la cena blanca de todos los años. Ahí está, disfrutaremos un poquito del verano y después empezaremos, pues oye, con nuestras actividades otra vez. ¿Y vais a participar en la semana Relacentista este año? Sí, la gente nuestra está en varios sitios, está en el... Sí, yo de hecho, por cierto, que me he hecho la falda. Una falda. Tengo mi falda y yo tengo mi blusa, me está quedando preciosa. Hay gente que ha hecho unos trajes buenísimos también en el nuevo taller que tenemos, sí. Bueno, ¿y cómo es la falda? ¿Se puede desvelar o hay que esperar a que llegue la semana? Para nada, si no voy a ponerla. Ya sabes que esa fecha yo no suelo estar por aquí porque son fechas que yo tengo que estar en la ribera del Órdigo. O sea, Catalina, me estás contando que te haces una falda para la Semana Relacentista y luego no estás aquí, me diga. No estoy. ¿Y para qué quieres la falda entonces? Pues por tenerla. Un trasto más en el armario, pero sí lo tengo y la camisa es blanca, preciosa, un blus, ese estilo blus son muy bonitos, muy original y claro, yo quiero buscar la época esa y te digo que si nuestra profesora Lore Lozano es muy detallista, muy así, le gusta así, hay que llevarla a la línea. O sea, que este año vamos a ver trajes durante la semana que se han elaborado en la asociación. Sí, como siempre. Este uno es así, Mujeres sin Igualdad sigue confediendo trajes, dando cor de confección, nuestra profesora Lore Lozano Campos es la que realmente está dando la clase y estamos muy contentos. ¿Has notado en la asociación que ha bajado un poco el boom por los trajes de la semana? El primer año todo el mundo quiere hacerse trajes y ahora ya ha bajado un poco. O ya que la gente como tiene el traje ya no se le quieren hacer un boom. Aquí también una cosa, aquí unas dicen que no se están haciendo trajes, otras están haciendo piches, otras están haciendo vestidos para niñas, pero unas cosas, otras están haciendo equipos para... Yo, sobre todo, tunear ropa, yo me he estado tuneando allí, o sea, mucha gente no estamos tuneando ropa, vamos, que hay cosas que no solo tiene que ser... Claro, que yo he empezado desde cero, yo también ni cosí la máquina, ya se cosí la máquina, ya se hacen cosillas y entonces empezamos desde cero, pero la verdad que también tenemos una profesora súper agradable, más es que tiene paciencia que es muy importante también y es exigente, pero es un cielo. André, cuando hemos empezado la entrevista, mientras usted estaba viendo la publicidad, me decía Celina, no me preguntes por los encajes de bolillo, pero yo te tengo que preguntar, Celina, ¿qué me puedes comentar a ver? Me dice, si no me preguntes pues ya debemos conocer, ¿hay alguna novedad de los encajes de bolillos o no hay nada? Pues que yo sepa, no creo, según me llegó no lo tengo cierto porque a mí no me ha dicho nadie nada, está un poco la cosa un poco ahí entre paréntesis. Nuestro, el taller nuestro de mujeres en igualdad, está ahí un grupo que ha montado tanto Paqui, ya vamos Paqui la matrona, Paqui porque es patrona, y Ana y hay unas cuantas más que tienen ya un taller y sé que están muy contentas pero no sé más, sé que van a muchos congresos que les gustan a ellas pero son temas que cada grupo de taller nosotros no nos metemos, o sea la directiva tiene una manera de llevar ahí para que todo sea perfecto si podemos dentro de nuestras posibilidades y como sabemos pero no nos podemos meter, si ellas dicen que van ahí hay que apoyarlas, ahí vamos, que van ahí apoyar a que si nuestros talleres piden esto hay que apoyar, pero no te puedo decir. ¿Va a haber exposición? Sí, no, no se sabe todavía, ¿no? A mí me han dicho, entre comillas, que es muy posible que otra asociación, claro, es que hay que tener en cuenta que realmente hay una asociación que es la que lo lleva, entonces esa asociación debería decir si lo lleva, si la va a hacer o no va a hacerla, yo, es que como no es mi asociación, Javi, yo no puedo decirlo, aunque tú sabes que yo lo sé, hay que decirlo porque sabes que no soy mentirosa, es que me has pillado, ¿eh? A ver, me dicen, no me preguntes, pues, ¿cómo no te da pregunta? No, pero es así, yo sí sé la movida que hay, pero, sinceramente, no me corresponde ni a mí decirlo y tampoco es mi asociación. Sí, sí, vamos a esperar. Tú pregunta por lo que llevan mujeres en igualdad, por todo lo que llevan mujeres en igualdad, tú sabes que no tengo pelos en la lengua y lo que tengo de fe ya lo tengo de clara. Pues vamos a esperar acontecimientos, a ver qué pasa con esa concentración de bolilleras porque, repito, hay un pequeño problema ahí que está la cosa en el aire. La asociación, ¿cuántas mujeres sois en la actualidad? Pues mira, te voy a decir, está la gente apuntándose más. Tú sabes, el año pasado hubo ahí algo turbio, que sí, fueron un montón de señoras que habían, se borraron, sí, unas once exactamente de conozcas, apellidos. Cuatro habían pagado, entonces no se cuenta. Con eso te digo bastante. Este año no está pensado hacer unas jornadas gastronómicas, hemos visto el botillo, hemos visto el cocido maragato. Lo que yo no estoy pensando. Algo de pulpo ha sido este año por el último año. Sí, ¿sabes lo que quiera yo este año? Yo he tenido este año por bacalao. Unas jornadas sobre el bacalao. El bacalao. Lo que ya he dicho que no es... ¿Preparado cómo? Es que no tengo ni idea. Solo he dicho, el de Valderas, exquisito. Un pueblo de León. Es que siempre hablamos de León, te has dado cuenta. Sí, sí, sí. El de Valderas, exquisito. El de Jimena y de Jamón, también. Y por aquí también hay cosas ricas. Entonces, yo ya, ya hagan lo que quieran, que es la que decidan, porque yo siempre, si te has dado cuenta, me tiro para la terruca y tampoco es eso. Hombre, a mí me gustó mucho lo que hemos hecho. ¿Qué fecha sería? ¿Qué fecha? Cuando, marzo o abril, como siempre, un estilo a la del año pasado. Porque es que se hace frío, Javier. Otra luvia de la bañez no la vamos a poder hacer. Aunque estuvo exquisito, ¿de acuerdo? Cogido maragato exquisito. El año pasado también. No lo sé. Yo, el otro día lo comentamos, digo, yo tenía ganas de esto. Y dice, joder, es que eso es mi capricho, ¿sabes? Y no lo sé. Porque el bacalao, teniendo en cuenta, que también si está caro, tampoco puedes, ¿sabes? A mí sí me gustaría. ¿Y cómo se suele condimentar el bacalao en la zona de León? Pues no lo sé. Yo cuando voy loco, me encanta. También es sabido que es muy rico y me gustaría una cosa, pero claro, es que eso lo puedes hacer en tu casa. Es que hay cosas que llevan bacalao, pero las puedes hacer en tu casa normal, muy a la sala. La coerción con patata y con bacalao, donde esté seco y con un ajo arriero, está exquisito. Pero claro, es que son cosas que hacerlas, eso en tu casa lo haces. Es que no lo sé. Yo me gustaría este año que fuera, pero no te lo puedo decir. Bueno, habrá que esperar entonces ahí un tiempo hasta que ya tenga la cosa clara. Habrá que alguna que decida más, no siempre, pero vamos, a mí yo estoy por el bacalao, ¿eh? Sí. Bueno, pues el bacalao que es un plato que suele gustar mucho, mucho, mucho. Es muy rico. El bacalao, nada más, que es muy generoso porque aunque a cualquier cosa va bien y suele gustar. Sí, la puedes alíñar con cualquier cosa, es verdad. Fíjate eso de coliflor con patata y bacalao, yo no lo había escuchado mucho. Está buenísimo, es un plato gallo. Sí. Un rico. Tercina Matilla, muchísimas gracias. Vamos a recordar, el día 3 de marzo veremos esa tabla de la piedad que es llamada Quinta Angustia del siglo XVI, sí, que va a ser, bueno, pues algo espectacular, según nos cuentan. Después ya también veremos esos viajes que vais a realizar. Estaremos pendientes ahí de todo que conlleva y lo que es importante, ¿no? Ese dinero que se ha recaudado con el rastrillo, esos 4.538 euros libres y limpios. Si 1.936 hay que decir que es lo que lleva la tabla, es lo que está acordado pagarle al, vamos a decir, al restaurador, al restaurador y el resto, pues lo que queda para el otro. Te digo que ya se ha comprado la leche, mañana, por la mañana, compraremos más, porque el jueves hay que dar a las familias y ya está. Y ahí se puede demostrar porque el supermercado nos da nuestra factura y lo podemos demostrar como el otro señor. ¿Qué se suele entregar el jueves cuando efectúa el asuntamiento? Los jueves, los jueves. Los jueves de 6 a 7 pues ya tenemos a la gente que va, les hacemos una cajita allí, puedes ir un día si quieres saberlo, Javier, no pasa nada. No me gusta que veas que la gente que va, pero la gente que puede saber lo que damos para que veas y analices tú si es muy bien. De hecho, tú fíjate la cantidad de gente como han colaborado que hay que darles gracias a la banda y a la charanga del Cucubán, a la cofradía de Jesús Otra de la Coluna, los colegios, los padres Carmelitas, el colegio Las Mercedes, el colegio también de Lope de Vega y quien más, ay Dios mío, que se me ha ido la olla. Bueno, muchos más y las bodegas, tú es que han colaborado muchísima gente y en la cual se les ha dado mucha, hemos animado, ay por cierto, este año, tú sabes que en la colegio se han recaudado juguetes aunque eran usados, algunos están en buen estado, otros no están en buen estado, hay que también decirlo, y también este año hemos dado juguetes a niños de Medina. También. Pero en colaboración con la parroquia que nos la han dado ellos y las tres cofradías de la parroquia de San Antolín. Y también se ha añadido a eso que también le ha gustado. Pues Carolina, muchísimas gracias y cuando tengamos más cosas que contar estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias.